...como pronunciamiento del gobierno argentino respecto a Venezuela es una vergüenza. Alberto Fernández tuvo que salir a aclarar su posición con Venezuela después de las críticas del kirchnerismo. El presidente se cruzó con Víctor Hugo Morales en su programa de radio. El periodista había mostrado su descontento por la posición del gobierno respecto a los derechos humanos del régimen de Maduro. La alegría que tiene el PRO inmensa, la alegría que tienen Clarín y Nación y el Departamento de Estado me hace pensar. El gobierno ayer dio un paso, presidente, un tanto desilusionante para decirlo de una manera respetuosa en el tema Venezuela. La referencia de la Argentina estaba vinculada al informe Bachelet y también denunciaba el bloqueo de Estados Unidos y las consecuencias del coronavirus. El presidente dijo que no cambió la posición del gobierno respecto a Venezuela y que se malinterpretó el posicionamiento ante la ONU. La declaración dice lo que siempre hemos hecho, preservar los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Además hay un bloqueo total de camioneros a Mercado Libre. Esta es la imagen de los bloqueos. Este es el clima que se vive en ese lugar por parte de camioneros, bloqueando lugares de Mercado Libre. Hubo protestas en al menos cinco centros de distribución para reclamar por los trabajadores de logística. A 26 años del ataque a la AMIA el homenaje se hace vía streaming. Desde la Mutual se mostraron sorprendidos ante el giro del presidente que las últimas horas declaró que la firma del memorándum había sido para destrabar la investigación. Y la legislatura porteña adhirió al protocolo para la interrupción legal del embarazo. Todavía falta la ratificación de Horacio Rodríguez Larreta. El oficialismo dio vía libre y hubo votos divididos dentro de Puntos por el Cambio. Principales temas para estar bien informados. Gracias por ver el video.